Buenos días mi querido espectador y hoy estamos en el servidor de cubecraft y vamos a echarnos unas partidas de skywars ya vamos a ver que tal nos va ok por esto ha tocado cofre básico no? si en efecto básico creo que hacen lo mismo de daño a ver listo listo no mala jajaja bueno ya no importa me gustó los golpes que le di ya bueno sigamos siguiente partida uy creo que estoy un poquito como acelerado no se pero me esta agradando como estoy por decirlo asi entre comillas rushar bueno si si se trata de rápido hacia la persona o hacia el contrincante eso se le llama rushar ya me esta gustando bastante como me esta saliendo se que termina en fails pero por lo menos puedo hacerme una que otra kill vamos vaya rectiazo vamos viendo porque este filodon en realidad me salvó bastante vamos a ver vamos a intentar ver que pasa si a ver esta persona esta encima a ver esta persona esta encima wow wow adios ya una vez liberado una vez eliminado todos los que estan cercanos a mi puedo recien adelantarme hacia al centro eh que tan que tan bien vamos la espada de filo no me sirve sigamos avanzando no aún no me falta uno otro si quiero estar seguro eh no aqui no hay nada aqui hay una oh vamos los saque los volee a narnia me estan acusando de hacker wow mira esa aqui ya esta que tiene posibilidad de perder en realidad ya no se me esta gustando en realidad me esta gustando bastante es sobre meterle presión al jugador porque en realidad skyward tambien consiste en eso meterle presión al jugador ya ok casi ya vamos gg 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 mira otra vez estoy mejorando bastante bastante en realidad estoy bastante estoy mejorando bastante no se si sera la combinacion del buen ping o lo que sea pero la cosa es que esta bien esta se esta mejorando bastante ya vamos a hacer vamos a hacer asi vamos viendo por aqui y vamos a hacer asi pasamos para el otro lado lo voto lo voto no me mato ya este mapa no se este mapa esta asi al punto de un bloque literalmente no se si lograre survivir en este tecnicamente creo que nunca nunca he ganado un mapa aqui creo o si no me acuerdo bien pero la cosa es que la cosa es que eh nunca gano creo que gane una pura vez aqui nomas en este mapa asi que las expectativas de de ganar aqui son bastante poquita vamos a hacer asi asi y no lo aseguro este forever jamona vamos a romper los bloques de aqui vamos a romper los bloques de aca mira por lo menos no me muero de los primeros como lo que era antes cuando yo estaba empezando recien a jugar cubecraft ya eh eso para mi este momento esta siendo un logro ya eh ya yo creo que ahora podría tirarme para este lado para este uy ya por aqui no hay nada vamos a narnia hola te has laggeado vamos eh mira le tiré la uy no le he tirado no le he tirado no le he tirado pero le he tirado la flecha soy tonto ahi esta eh entonces falta el otro jugador que esta metido por alla puedo a ver me sale mas cerca por aca en efecto porque esos dos estan peleando a ver osea yo mira lo que yo quiero para este logro del 2019 es eh poder tener eh mas de 1000 suscriptores ya ya mas de 1000 suscriptores en este canal y si es que se puede también si es que se puede vamos lo mate bien 4 kilos otra vez lol 4 4 y estuve a punto osea eh estuve muy cerrado osea si es que la lava no me llega a tocar otra vez me hubiese muerto me hubiese quemado y obviamente el ganador hubiese sido mi mi conchincante ya pero me me gusto bastante me esta gustando bastante como estoy jugando ahora ojala que esto no se vuelva a caer cuando yo eh vuelva a a dejar de subir videos porque si no han visto el resto de los videos eh ahí estoy aclarando de que eh estoy en esta esta semana solamente estoy subiendo videos ya eh para que lo tengan en cuenta ya voy a intentar hacer la mayor cantidad de videos posible eso si ya tiramos con un no, no se puede ya lo arranca lo hacemos arrancar no listo tiramos de nuevo faltan listo pero me esta gustando bastante en realidad ya ya por ultimo si pierdo vamos pim pam pum listo eh a ver vamos viendo ya ok 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 1,2,1,2,3 no me he abandonado niña listo ya sigamos no ahí esta sigamos 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 ya aquí no me acuerdo aquí hay si encima hay uno dale vale ya a ver este aquí el jugador esta encima este me viene a me va a intentar arrullar así que vamos a intentar hacerle así vamos a ir a lo seguro no osea es que mejor le tiro los huevos osea es que mejor le tiro los huevos ok jaja listo a ver el otro jugador viene no el otro jugador no viene podría ser el puente tranquilo entonces 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 listo vamos me hago una me salvo ok ok bueno ya sigamos suerte con los trajes hasta el momento creo que he estado eh con por eso lo hacía hasta un poquito mal de trajes ya sea en cualquier modo sea en cualquier modo ya eh ya eso sí el arma me ha ido bastante bien a ver me voy a echar diamante no aquí no hay nada entonces me rasco la nariz ya y yo pienso que ya y ahí se están jugando ahí están jugando algunos bueno no sé si yo pienso matar este el de acá sé que el otro me va a hacer la rapiña no otra vez mira no importa con una kick que me lleve eh con una kick que me lleve estoy feliz pero tampoco habría que mencionar a la mediocridad pero bueno es lo que se pudo hacer es lo que se pudo es lo que se pudo hacer nueva otra vez volví a lag mira el otro ya viene hola hola ahí está el otro viene el otro viene me mataron ay por favor ya eh ya 4 listo ahora recién estoy teniendo empezando a tener para un etelag eso no me está agradando bastante porque no me agrada en realidad es muy incómodo de jugar o sea saber que te están dando el loot mira recién saber que te están dando el loot un segundo después y que te daría ping o sea que recién te está buscando el ping no no es cómodo y ahora supongo que cubecrash me va a quitar los bloques ¿cierto? no, no me lo ha quitado lo único que sí sé es que voy laggeado mira otra vez ya ya, ok no sé cómo lo he hecho pero lo he hecho y el otro me trató de tirar huevitos por encima yo creo que con este no puedo no, no puedo uy sí sí pude pero aquí me van a matar no bueno lo que pude hacer no más po una voy lagge y la otra me había quedado me había quedado un corazón un toque además que él tenía una espada por lo visto tenía una espada de hierro encantada tenía una espada mucho más chetada y además estaba en el centro no podía hacer nada más pero sigamos adelante a ver qué tal nos va a ver yo pensé que se me estaba laggeando un poco vamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 vamos, para tu casa el otro ya me quiere ya me quieren dar o qué? este filo 2 vamos lo mejor que podría hacer ahora sería uy ese casi lo voto ya uy casi voy a tirar un ok si se queda quieto oigo compañero si usted se queda quieto ah ya sé a ver vamos a jugar ¿qué le da antes? no sé qué le está dando el otro está encima mío vamos o sea lo cierto porque voy un poco lag pero es lo que se puede nomás no puedo yo no puedo pedir más al internet que tengo y se cayó me mataron me mato bueno no importa 3 kills que me haya hecho me siento feliz pero bueno como repito no puedo pedirle más al internet ya ya otra vez de ahí o sea no sé por qué pero yo estoy yo estoy viendo el futuro y me van a matar por lag me van a matar por lag pero eso es inminente de una manera u otra o por jugador o por cayendo al vacío como la manzana ya no me comió la manzana ah es que voy lag ya otra vez esto el otro está ahí y más encima es el que tiene el VIP oro por favor para de campear más encima no le doy por último que le dé a aquella persona más encima más encima hay teams este era hacker para tu casa vamos para tu casa el otro me está intentando dar o qué ok no 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 ya no se ve nada mejor que esto ya a ver no hay nada mejor que esto le iba a poner que Tim era Bam pero bueno ya le mata el compañero no se a donde habrá quedado el otro compañero no se si habrá quedado campeando o alguna cuestión así yo creo que de aquí yo podría hacer un water drop no, no puedo ya, no importa pasando de largo a ver, vamos a mirar para todos lados primero no hay nada que me sirva la manzana de oro si me sirve ¿de dónde me está dando este? ah, de ahí, de allá ok mira, gracias por darme a recoger la manzana ok, no se como me da pero me da perdí al otro jugador el otro jugador si lo pierdo técnicamente es algo que no se puede permitir y más encima estaban refiriendo a los cofres tenía que haberlo hecho siento que hay alguien por detrás mío pero no se va a colocar cofre otro cofre otro cofre y otro cofre bueno bloques tengo de sobra ahora tengo que mirar bien dónde puedo evitar de que éste me pueda snipear o que me pueda botar en el acto sé que aquí hay cofres por encima no sé si habrá otro jugador por aquí yo creo que no yo creo que no bueno, si me bota si me bota no ahí ahí subo ya ok escucho a alguien por acá pero lo más probable es que a ver si me dio una flecha yo creo que podría mirar dónde tiro la flecha a ver la flecha se puede intentar no a ver escucho un jugador que está intentando subir eso me incomoda bastante en realidad hmm hmm Gracias por ver el video. Mira, esta persona... ¿A qué sujeto puedo escapar? ¿A qué sujeto puedo escapar? Ya, ok Vamos, lo mate Vamos, ¿Tiene algún loot interesante por aquí? Creo que sí No sé, a ver, voy a dedicar a botar... Tenía una pechera ahí No... 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 No, tenía lo mismo que yo Esto tiene prote 1, que es lo mismo Tiene una pechera de hierro hasta el momento Y tiene esto Se va a morir quemando Listo ¿Cuántas kills? Tres Bien Me gustó como jugué Vamos de nuevo Vamos de nuevo A ver qué tan... Qué tan rápido se llena A ver Eh... Ya lleva la mitad Otra vez Uy, he tenido tanta suerte En realidad he visto como hackers Lo banean, pero... Lo banean justo enfrente de mi cara O sea, me atacan O me están atacando Y dicen que han sido baneados por... Por hacer... Por chitearla O por hacer trampa Que es lo mismo Yo no sé Yo no sé Yo creo que esa es una suerte Que... Que... Ojalá que todos los que están jugando aquí Eh... Legítimamente Sea... Eh... ¿Cómo se llama esto? Ah, tú Tiene una espada mejor Que yo Pero... Ojalá que todo el resto Que... Que esté... Mirándome O sea Mirándome como juego Y los que están jugando aquí Eh... Tengan la misma suerte que yo O sea Que... Que en el momento de que hayan hackers Los estén... Los hayan baneado en el acto O sea Eh... Atacándolos O... Antes de atacarlo Mira Me dio full Mira Se cayó ese sujeto Ya vamos Con el otro No No Casi Y... Y eso que vi Que pasó por el otro lado Casi Circuit No importa Ya sigamos con el resto O sea Que hay que pasar nomás Si... Si te matan Pasa nomás Pasa Nada más no Creo que alguno de ustedes Lo haya matado De esa manera Así que... Va... Bajo eso Yo me quedo tranquilo A ver Esto es OPE Así que... Me dio una espada Que está bastante chetada Llegué tarde Ok Vamos a empezar así Ok Estamos de acuerdo Oso Ah Tiene... Tiene todo el traje Tengo que botarlo Si quiero que... Que gane Vamos Lo boté Y el otro viene Y me hace la rapiña Perfecto Perfecto Wow No importa No sé cómo lo boté Pero... Eh... Me gustó Cómo lo... Cómo jugué ahí Ahora me hicieron la rapiña No puedo hacer más que... No puedo hacer nada más Y además que era OPE ¿Eh? Se cayó solo Eh... Mira yo no sé qué perro vacunado hizo Pero bueno Ya ve Vamos a hacer así Uno, dos Uno, dos Y estamos listos Llegamos al otro lado Eh... Vamos a dedicar a matarnos a esa persona Esta persona está bien equipada Y me la maté Ahí Ahí Y ahí Listo Perfecto Uno Otro Eh... Han petado el centro Ah, se... Alejaíto Ya ver A ver Escucho a alguien cercano por aquí Eh... Esto tiene filo 1 Esto hace más daño Ya ver No Soy tonto Bueno Ahí ya Eso ya es culpa mía Eso ya es culpa mía Porque Me precipité bastante Ahí Ya Me precipité bastante Yo quería solamente atacarlo Y como estaban los bloques encima Claro Me caí yo solo Por culpa de mi propia Por culpa de mi bloque Y culpa de los bloques Que puso él Ah, bueno Se me estáis perdiendo aquí El resto está Debió se estar rullando Pongo una manzana Coloco el traje Hace más daño esto Esto Listo A ver Por los lados No hay nada más Entonces Vamos al tiro por acá Acá Oiga señor Está laqueado No sé por qué No se muere tan rápido Eh... A ver A ver Hay un poco más de luz Que pueda sacar Eh... Esto sí Pero... No, no tiene ningún No tiene No tiene ni siquiera espada O sea Espada de las buenas No las tiene A ver Yo pienso Que debería irme por acá Miro para todos los lados Eh... A ver A ver ¿Cómo estoy bien? ¡Uy! Estoy malísimo De pin 412 Ah, bueno Ahora que lo digo Se mejora Eh... A ver El pin no me está apoyando Ahí están haciendo Pobre persona ¡Oh! ¡No! Casi Bueno Cuando llevas mal pin Cuando llevas mal pin Acostúmbrate a que te pase eso Eh... ¿Qué perro vaca es eso? Es un... Es un bastón de caramelo Igual que allá Pero bueno No podía hacer nada más Pues si me... Parece que también hay arcos con empuje Eso también puede haber sido la causa De que por qué me... Me sacaron volando Ahí Ahí, ahí Y vamos por acá Por acá Por acá Listo Uno menos No sé Me arriesgué bastante en realidad Pero... Creo que estuvo bien Vamos Otro menos Vamos por aquí Tapamos por aquí Subimos Ganamos altura Estoy laggeado Otra vez Ok Este me ha ganado la altura Ahora lo que puedo hacer Es bajar por aquí No Me mato Yo dije que me iba a matar por el lag Yo dije Ya Vamos con otra partida más Yo creo que esta sería la penúltima Ya Quiero tratar de hacer más videos Vamos a romper primero acá Primero Ahí Ahí Uy Que me caigo ya A ver A ver Esta persona De aquí Está ocupando el arco Camping Me importa un comino Que me Que ocupe el arco Estamos Claro Estamos claro Que te caes Vamos Estamos Claro Que el que me hace rapiña No termina tan bien O sea ¿A qué me refiero bien? A eso Que Por decirlo así Es como Generalmente los jugadores Cuando ven la rapiña Es Jugar sucio Yo alguna vez estoy Bueno en realidad estoy de acuerdo Ya No voy a No voy a andar con cosas Ya Es sucia Ya Pero Lamentablemente Si tú te pones a mirar Que ya bueno Ok Yo no hago la rapiña Pero Ejemplo Otra persona llega a hacerla Y tú ¿Cómo te quedas? O sea Le reclamas por el chat O también vas a tener que hacer la rapiña En el caso de que Te toque la oportunidad Mira Mira no lo pude botar tampoco No sé por qué Pero me da la idea De que este está jugando hack No sé por qué A ver Vamos a Vamos a intentar Ah no 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 Nada que ver Vamos a hacer así No tengo más cosas Ojo Bueno no importa ya Vamos a colocarle Y Igual Ganó bastante bien Si hubiese estado en su lugar Hubiese hecho lo mismo Así que Pero Si en realidad Estuvo bien como jugo Ahora pasando Creo que esta sería La última partida Eh Otra A ver Si en efecto Vamos a tener que hacer así Ahí 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 Y ahí Vamos No Esta no cuenta Esta no cuenta Esta no cuenta Pero Ya bueno Sigamos Ya sigamos A ver Cómo va Esta última partida A ver Si Ya Yo creo que Muchas cosas O sea Traje conseguido Un buen Ya ok Lo botamos Lo botamos Perfecto Yo hubiese hecho Lo mismo Hubiesen hecho Lo mismo Ya a ver Oh vamos Poción de volación Encantánea Ese es hacker No puede ser Ojalá que lo banean Pronto Ojalá que lo banean pronto Cacho que Ahora si sería la última partida Porque Porque si Eh Op No se que me hará tocar la espada Philodon Me hace más daño Me hace más daño la hacha Ahí Perfecto Trato de reventar Estas botellitas Para desocupar espacio Y no digamos Que no tenemos Tan buen cabello Entonces Vamos a Entonces A dedicar A botar A Narnia Lo mandé LOL Hola Vamos No se como dice esa cuestión Pero Me salió Y lo hice muy bien en realidad Eh Creo que me siento orgulloso de mi mismo Ah Esta persona me quiere tirar Me quiere tirar Esto Entonces hago así Barajo para atrás Mira para Eh A ver Lo bueno de haber hecho el doble puente Es que ahora Voy a poder empujarlo Spameamos Listo El arco Me ha salvado a la vida Eh No tengo nada más que hacer Así que Vamos a ir A tirarnos por acá Vamos a intentar por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Vamos a tirarlo Vamos Vamos Le encontré un ángulo Bien Brota el fuego 3 Que es lo mismo En realidad Creo que este señor Tenía lo mismo que yo Así que Paso Eh A ver Vamos a pasar A la otra isla Listo Y aquí Yo pienso que aquí Podría Prote 1 Me sirve Creo que un poco más Porque esto me protege En todo sentido Ah Este está acá A ver Yo pienso que lo mejor sería No Ya me Ya me traqueo Ya Quería hacer la cuestión Pero no creo que No creo No creo que pueda hacerlo Hasta el momento Me ha salvado A ver Uh Que lo golpeó Ya Vamos infringiéndole daño A ver Yo pienso que ahora La posición más estratégica Sería ponernos De este lado Gozo Los cofres han sido Ya Entonces No puedo Vamos Gané GG 4 kills 4 kills Otra vez Y justo Reventó al otro lado Jajajaja Jajajaja Bueno Siendo así Hemos ganado Eh Voy a esperar A que cargue el terreno Y Espero Terminar este video Ya Hola No carga Ah Mira Más encima Se me fue la conexión Pero no importa Conectamos Ya que gané Ya que gané Eh Otra vez Creo que Tenía Mira Me salvé justito Pero gané 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 El hecho es que gané Ya A ver si Veamos si conecta A ver Vamos a conectar Vamos a poner el multijugador Conecto otra vez Iniciando la sesión Otra vez O sea Me lee Pero no sé Por qué No Bueno Ahí está Ahí cargó Bueno Esto ha sido Por todo Durante este video Y Espero que Lo mismo Espero que Se suscriban Le den like Y me puedan apoyar Con comentarios Eh Por decirlo así Constructivos También Ya Eh Si me quedan Me apoyan Y si no Buscan algo Con el cual El Mira El Maxo Lol Eh Y de paso Me tomo una fotito Con él Ahí 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 Eh Siendo así Me despido con él Adiós